Ah coño, el punto de despliegue ya no vale. ¿Por qué no vale? ¿Quiero coger un puto tanque? Lo tengo, ¿vale? Coge tanto, pero se trata de un tanque. Vamos, vamos a ir juntos, tío, con tanque, que es la mejor opción que tenemos. Pues estos cabrones además, aquí ya te digo, que nos van a... nos van a arrinconar aquí en nuestro estancamento, ¿eh? Oye, no se oye. ¿Que no se oye? A mí he perdido. Dale un segundito a lo mejor, igual es un fallo. Eh, una cosa Pepe, intenta no disparar si no es a infantería, ¿vale? porque tú no haces nada a los tanques o mucho a los coches. Mira, ya están disparándonos desde allí. Por aquella zona, creo. Nos disparan desde allí. Estás, tienes ametralladora en la parte delantera, ¿verdad? Sí. Vale. Voy a intentar siempre orientarte contra el enemigo, ¿vale? Porque la ametralladora es un suicidio. Bueno. Toma. ¡Olo, olo, 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 olo! He matado dos. Qué suerte. Mira, mira, hay más gente ahí. Hijo de puta, tío. Mira, esos golpes, sí, los golpes. Oigo, cuando te golpean. A ver, dale la pausa y... Nada. Lo bueno, tío. Mira, mira, mira. Mi enemigo se ha llegado por el to. Mira, mira, mira. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿No me puedo abastecer? Ah, sí, sí, sí. ¿Qué tienes que hacer para abastecer? Eh, mantener el E3. El E3. El E3. Ya que intentemos por la carretera. Ahí hay un tanque, ¿eh? Que te está diciendo. ¡Ya! Marca avión. ¡No, no, 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 no. Por ahí. Te ha disparado. Ya. No, 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 no. Mira ahí. ¿Dónde, dónde, dónde? 200 metros. Lo, veo, veo alguno por ahí. ¿Dónde? No dispares, eh. No sé, ahí va, ¿qué es? A ver, para... Ahí va. ¡Seid wachsam! Seht ihr das? No lo veo. Aquello? ¡Gefahr! ¡Da drüben! Voy a avanzar. Controlame la carretera, vete. No veo nada, tío. No veo nada, tío. No veo nada, tío. Hay un tanque. Sí, no veo nada. Ahí lo tenemos. Es uno... Es una rodilla. ¡Fallado, tío! ¡Fallado, tío! ¡Fallado, tío! ¡Tro ahí! Ahí lo tenemos, a darle. ¡Vamos! Ahí va, ahí va. Agungó, emp Heckler. ¡Ego impactado! Ha fallado. Toma, eh, me mata. A ver. Me retiro, bebé. ¡Ehm! ¡Me pate, me pate, me pate! Muerto. Me tengo que reparar. ¡Puño, puño, puño! ¡Puño, puño! Púbreme a la derecha. No, no veo a la derecha. Me voy. Tengo 6 balas. ¡Eh! Nos vienen, nos vienen, nos vienen por detrás. ¡Usa mi oruga! Otra vez me han matado, tío, ¿no? Tengo que irme, tío. Contrólame la delantera, Pepe. No sé si tengo obstáculos. Me estoy mirando para atrás, ¿vale? Ponte ahí. Ponte a la derecha. Lo veo. Es un coche grande. ¡Ah, poño! Ya lo siento, tío. Lo veo. Tengo que reparar. Nos siguen, creo. Por la carretera. Por la derecha, sí. Muerto. Baja, 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 baja. Bajamos, 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 bajamos. Baja, 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 baja. Voy a reparar. ¡Mierda, tío! ¡Oh! ¡8-1, tío! ¡Oh! No está nada mal. Voy a por un tanque. Voy a esperarlo, vaya. Porque por aquí no hay tanque, madre mía. Es que lo tienen todo, tío. Nos van a dar por culo como no está escrito. Pfff, locura. 10-0 lleva uno de ellos. Pfff, locura. 10-0 lleva uno de ellos. Tío, cuando la cosa está tan desequilibrada. Aunque, bueno, no estamos estando tan mal. Venga, bien. Avanza hacia FPP, a ver si pudieras. Un avión no te interesará, ¿no? No. A medio camino. Y eso que estamos iguales, ya, en personas, ¿eh? Es como una semigruga de estas, tío. Perfecto. Venga, Pepe. Un tanque de mí. Intenta pillar tú uno. Voy. Lo tenía que más, no lo hubiera. Tengo alto, no es nada. Pongo en la caja. Tengo. Me lo voy a sacar. No creo que. Vamos cerrando. Pero que no. No queremos cerrar. No queremos cerrar. Primero, tenemos cerrar. No había A ver el tanque este El avión Voy a acompañar al compañero allí Allí adelante hay tomate ¿Has visto la peli de Fury? Sí, no descanses Sí, nada me mola un poco yo en esa peli, tío Ahí hay tomate, ¿eh? Mira, 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 delante, delante, delante Semió oruga Ya, fallado Vehículo destruido Uno muerto Tanque aquí He fallado Ah, no, compañeros, compañero Venga, va Venga, venga, venga ¿Tienes amigos? Me ha matado, tío Me ha matado, tío Me ha matado, no me ha matado ¿Tú qué necesitas mío? El que me ponga yo Yo no necesito que te pongas un tanque Cualquier tipo ¿Es un asalto? Ah, para reparar No sé, tío No sé si se puede reparar O sea, sé que se puede reparar Pero no sé cómo ¿Si tienes un tanque? Pues te espero, venga Tengo un tanquecito guapo Venga, pues Pues te espero Vamos a darles caña en F Vale Ahí voy Un poco a poco Voy a Vale, tranquilo Yo voy a Voy a rebastecerme Mientras Estaría muy bien, tío Espero que tuviéramos Un artillero, tío De cada uno, también Tu primo, tío ¿Dónde estás tu primo? No Bueno, bueno, ahí estamos Tu mismo los bajes Estos juegos No les molan mucho, ¿no? Al final No Eh, eh ¿Tenemos un tanque delante? Estoy 120 metros Un tanque delante No sé dónde Por aquí delante, eh Sé prudente No va a hacer más de lo necesario Y si necesitas Tomarte tiempo Quédate por atrás Avántate conmigo, lo que puedas Vale Sé que por aquí hay peña Pero no sé muy bien por dónde Mira, mira, mira Vente 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 Le veo Ah, le veo, le veo, le veo Va a abordar la caña Un fallado Acompaña, bebé Voy a perecer, voy a perecer Pallado Muero, me cago en la puta Aguanta, venga Tengo un tanque atrás, voy para allá Oye, tío ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no muere? Porque el cabrón debe tener todo mejorado El hijo de puta y... En fin O sea, nada de frito, tío Si no le he dado seis disparos, tío Ya... No, ¿sabes qué pasa? Me ha pillado cambio de rasante, tío Y no conseguía el ángulo para bajar el disparo Tú eres el de dentro, ¿no, Pepe? Lo malo, tío, es que los tanques son más lentos, tío Pero luego no parten, tío O sea, la ametralladora No sé si te has fijado Si tú le das a triángulo Tienes el cañón Más luego una ametralladora Que es la polla, tío Tienes 500 balas Que dispara así Mucho mejor que los del Battlefield 4 Para que te hagas una idea Eh... Tenemos enemigos a la derecha Aparte de que no lo tenemos tomado Coño, perdón Vamos a avanzar un poco menos Por tomar la cosa esta Por tomar la cosa esta Mira, la gente ¿Dónde? Lo veo, lo veo Perfecto, ponte Ojo ¿Dónde? Lo veo Lo veo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Artilleros ¡Dónde está! ¡Dónde está! Está disparando ¡Dónde está! ¡Dónde está! Preparación de patrulla en vehículo. ¡Hijo de puta, macho! ¿Qué coño es eso, tío? ¡Hijo de puta, tío! ¿Pero qué coño es eso? ¿Qué coño es eso, tío? ¿Qué cojones es eso, tío? ¡Madre mía, tío! ¡Hijo de puta, tío! ¡Hijo de puta, tío! ¡Qué coño! ¡Ahí de tu puta, tiene Franco! ¡Ahí de tu puta, tiene Franco! ¡Ahí de tu puta! ¡Ahí de tu puta, tiene Franco! ¡Ahí se deberían limitarlo! Voy a volver a desplegar. A ver, de aquí, no hago nada, tío. ¡Ah, se acaba ya, tío! ¡Ahí se acaba ya, tío! ¡Ostia! ¡Tenemos casi todo, ¿no? ¡Pfff! ¡Pfff! ¡Menos A, tío! ¡Que lo tenemos al lado! ¡Franco tirador! ¡Pfff! Sí, vivo? En el posto blanco Donde está... Estamos muertos Me ha pillado un tanque No creo que pueda hacer mucho a la hora, pero... Ya hará por lo menos, tío Odio ese puto tanque, no sé lo que es, pero lo odio, tío Odio ese puto tanque, no sé lo que es, pero lo odio, tío No sé qué coño es ese tanque, tío, pero no lo soporto Me parece hiper injusto, es que es como antiaéreo Deberían limitar ese puto tanque, tío Porque es que es... Es que es... Es que no hay toda la gracia, tío Muerte Ya ha sido, ¿ves? Nada, tío, esta gente ahí, hijo de puta Tío... 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 Tío...